¿Puedo poner pegado la tela? ¿Qué pasa? ¿Puedo poner pegados en el barrio? ¿Qué pasa? El doble de motos, el triple motos del año pasado ¿Puedo separar? ¿Qué vamos a hacer? No, no, separar, teniendo sueños Ya no podemos encontrar donde estábamos Por eso digo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes usen ahí Gracias.